Segundo, es que el problema mío, yo lo llevo aquí hace 25 años. Esto era un basurero, una escombrera, de todo. Yo cogí ese lotecito, zona del antiguo ferrocarril. Y debido a eso, me he echado, digamos que casi la mitad del barrio, por no decir más. Me han cogido odio, envidia. Y yo, por lo único que yo friego, es por el desaseo en la calle. ¿Sí? Porque perros, de todo, hemos dicho por aquí, mortesinas, de todo. Amén de las escombreras. Pero estas escombreras quedaron ahora porque hicieron los huecos sacando los riales, ¿está? Quedaron mucho hueco, se ha ido llenando. Ese problema que tengo allí también, vea. Hasta una vez me metí en la fiscalía, me metieron nada por un problema que tuve con el dueño de esa casa. Nunca llegan a cejar ni nada. Esto por aquí es un caos vivir. A mí me ha salido caro esta habitación. Llevo 25 años, me ha salido caro esto porque me toca pagar servicios, no me duele. Pero lo que me duele es que mucha gente me la tienen desmontada. ¿Y quién soy yo? Yo únicamente he sido de aquí del barrio, fundador, colaborador con el barrio. No me gusta sacar en cara lo que sirvo, pero entonces muchas veces hay que comentarlo. Y porque yo cogí este lote, mucha gente me la ha echado de enemiga. Y alabraba, me alabraba. La gente dice, conmigo, mire cómo yo obligo a tener esto limpiecito lo más que pueda. Sí, ahora está feo porque este palo también me ha perjudicado con las… Pero como le digo, por aquí basuras, perros y problemas con mucha gente. Don Jorge, usted nos dice que son algunos vecinos que les falta un poco más de tolerancia con el tema y la intención que usted tiene de embellecer el sector. Pero usted ya ha ido a instancias institucionales, de pronto usted ya se dirigió a la administración, ya de pronto ha hablado con Cartagüeña, ¿de pronto se ha acercado a alguna institución también a poner en conocimiento la situación que afronta? Sí. ¿Qué le han dicho? Más de una vez. Unas veces han venido para recoger, traen la escala, esa cosa, recogen todo lo que hay, cierto, escombros y todo. Pero vuelve otra vez la montaña de escombros, todo el mundo. Bueno, he ido a estas partes y… Yo te digo que es que no se me va la… Bueno, entonces, sí, he ido a varias partes y me dicen que no, que esto pues no se puede pavimentar, que porque esto es una del ferrocarril y que todo eso, pero para otras cosas sí sirve. Hombre, yo le iba a decir algo que es importante para mí, pero… Gracias.